Bueno, la nota estuvo increíble, bacanísima, viendo a Grandesquina tocar en la topa Tolondra y estaba el paestro Edgar Espinosa, entró a tocar saxofón y no, increíble, bestial Mira, eso fue una locura, de por sí la topa Tolondra es un sitio espectacular para las personas que quieran ir y no sepan por ejemplo, están un viernes en la noche, un jueves, un grupo de amigos, ¿dónde vamos? ¿qué hacemos? La topa Tolondra es un muy buen sitio para disfrutar Grandesquina Orquesta estaba cumpliendo ayer nueve años de estar en el escenario musical Invitaron a tocar al maestro Edgar Espinosa, eso fue una locura total porque el señor coge ese saxofón y se transporta a otro mundo y transporta a las personas que estamos ahí entonces fue sensacional, estaba en compañía de otro, de otra persona, no recuerdo bien el nombre también estaba tocando con él, entonces fue una combinación, un dúo explosivo en ese momento la topa quedó como que, wow, ¿qué es esto que se está viviendo aquí? y la gente se dedicó a grabar y a disfrutar el sonido porque fue algo sensacional y pues los cantantes de Grandesquina estuvo sensacional ese concierto, verdad que sí Bueno, como pueden ver, ya hay otro invitado diferente y una persona diferente en el set ese señor también es un caballo, él también sabe de música, también sabe de salsa al más le pega sauroso como decimos aquí, bueno, ahora vamos subiendo un poquito más la temperatura ya porque pues la cosa se pone un poquito más candente, ustedes chicas, yo sé que a ustedes les da calor pues están con calorcito, aquí está el señor Doggy García La Voz Sensual ¡Bravo! Doggy, ¿qué tal? ¿cómo vas, hombre? No, súper rico, de verdad, qué rico tener la oportunidad de llegar nuevamente acá, gozar, disfrutar de toda esta gente linda que está llegando y conociendo obviamente nuestra bella ciudad y pues por qué no llegar con esta buena música, con esta salsa, con toda esta buena melodía que estamos llevando a cada uno de ustedes, ¿vale? Bueno, es sensacional Doggy, tienes muy buenas canciones Cuéntanos, en este medio, en la carrera musical, hay a unos que les toca fácil, a otros les toca difícil uno llega más rápido, otro se demora más ¿Cómo ha sido tu carrera? Bueno, yo creo que a mí me ha tocado de los difíciles porque ya son 18 años luchando, batallando en este rigor de la música, de la salsa romántica más porque pues no incurrí de pronto en lo que todo el mundo hace, que es la salsa de golpe, que es la salsa comercial sino que pues volvió otra vez a recuperar esa salsita romántica, esa salsita de enamorar, esa salsita de dedicar entonces pues obviamente ha sido mucho más difícil incurrir eso porque pues la gente pues ahorita quiere rumbear la gente quiere de pronto llegar con el reggaetón y pues entonces ahorita el golpe, todo eso lo manda y pues volver a coger a esas canciones románticas, de decirle a lo mejor, ve, te dedico a esta canción para que la escuches, me escuches y esto es lo que siento, ya es muy difícil y también a eso se le suma pues que las relaciones personales, intrapersonales han ido cambiando entonces ya no es muy típico ver el novio que llega con el ramo de flores, llega con el peluche, la carta a eso se le suma la dedicatoria de la canción que es muy suave, que habla solo de amor ya hoy en día dedican esa que te voy a coger, te pongo, mejor dicho le adelantan los créditos exactamente, le hace un preámbulo de lo que quiere que sea la relación en ese momento pero ojo, ojo, hay algo que tiene la salsa romántica, sobre todo la más antigua y supongo que Doggy sabrá que es esa forma de pedírselo, pero como que no o sea, maneja felicidad como que le adelanta, es decirle a los créditos, pero es sutil o sea, que le dice me gustan tus curvas, pero poquito claro que si, no, mira que se sigue manejando la misma línea, donde decirle de una forma muy romántica una forma muy sincera, ve, vos me encantas, pero pues date cuenta que te lo digo con amor es diferente, ¿no? entonces eso es lo que hemos querido cambiar con ese tipo de cosas sí, o sea, maneja una manera muy implícita de decir las cosas, que suena hasta rico, ¿no? la mujer dice, wow, pero que rico, ¿te gustó cómo? lo hago, ¿no? entonces eso es fascinante y es muy rico, mantenerse, mantenerse ha sido difícil la verdad sí ha sido muy competitivo acá, porque pues aquí en Cali hay un gran talento colombiano viene de todo lado gente, se reúne todo aquí en Cali y entonces luchar con eso es difícil, créeme que vienen talentos de Bogotá, de Medellín, de Nariño inclusive entonces no solamente enfoca lo que es la parte caleña, sino que pues es competir no solo con Cali, sino con toda esa gente que viene de otro lado y pues igual es chévere porque pues uno se va midiendo y pues llegar en lo que hemos logrado alcanzar hasta ahora pues ha sido fuerte y decir que de pronto hemos logrado ya trascender de pronto a otras barreras que de pronto teníamos como tabures, pues decir, bueno, ya hemos logrado algo, eso es importante y en cuanto a afuera, afuera cómo es la cosa, o sea, Doji, ahora de Transbambalina estamos hablando de que ha tenido unas presentaciones afuera, ¿cómo es la cuestión afuera? porque una cosa es Cali, Colombia, otra cosa es otro lado ¿y cómo ha sido ese recibimiento de ese público en esas presentaciones internacionales? mira que es muy diferente, ¿no? el amor que de pronto siente por un artista caleño o un artista colombiano es muy diferente a como de pronto lo recibimos acá localmente aquí toda se maneja esa envidia, digámoslo así esos son los profesionales entre muchos artistas y en las mismas competencias como en las discotecas como tal aquí no valoran el trabajo muchas veces entonces cuando tú vas allá en otro lado y te tratan ya no como el ay, no es Doji, sino el maestro llegó, mira aquí está el artista uy, ve, chévere, tengo una foto contigo, dame tu autógrafo regálame un CD, uy, qué rico tenerte y ver ese amor que sienten por el artista que llega ya el artista que llega a ofrecer su música es muy bonito, la verdad ok ese recibimiento cargado de amor, eso es muy bonito ver cómo en el exterior reciben a esa parte colombiana con el talento, no solo en la música, sino en la presentación en la actuación, eso es muy muy bonito ese cariño y ese recibimiento para todos, aquí en la mano, Evelyn y yo tenemos unos CDs con una producción de Doji que pues por la línea de participación está ahí abajo 3.974, ustedes pueden llamar y pueden tenerlo, exclusivo igual queremos ofrecer también, que se nos había olvidado decirles a ustedes ya antes de las bambalinas como dicen ustedes son boletas, tenemos dos boletas dobles para el concierto que vamos a tener prontamente ahorita el 22 de septiembre para Amor y Amistad en Praga Disco, ahí puedo nombrar la discoteca sí, claro ya bueno, ya la nombré en Praga Disco, vamos a tener una la primera actuación que se viene de nuestro grupo nuestra orquesta pero lo bueno más rico es que es la primera vez que se presenta en Cali un tributo a esta gran orquesta que es la Fania Al Star entonces vamos a hacer el tributo con 8 voces en tarima con orquesta en vivo, o sea que va a estar fenomenal hay dos boletas, además de los CDs hay dos boletas dobles o sea, son dos boletas dobles es decir, van en cuatro personas van a tener sus CDs y le tienen autografiado, autografiado si no, si, si, va a estar todo candente así que la línea de participación 3.06.974 para que se lo gane ahí está van a escuchar un éxito que en YouTube tiene muchas reproducciones y fuera de eso también tienen muchas pirateadas artista que no sufra de pirateo no es artista pero mira que rico, es rico de verdad fue inclusive, fue para mí extraño gracias a Dios bueno, hay varias a ver, pero hay una que si vos la buscas encontras varias veces, o sea, varios videos de Oye García ha sido fuerte esta canción ha sido pues, precisamente lo que te iba a hablar en Ecuador fue un hit y fue número uno encima de otras orquestas ya reconocidas de aquí de Cali que fue para nosotros, como decir, nuestro gol inclusive lo más rico fue llegar allá a Ecuador por primera vez y encontrar en todo el campo pirata verte a vos la foto tuya y eso es fenomenal la canción es Amarte en silencio me imagino Amarte en silencio de hacerlas, o sea, de todas estas ¿cuál es la que más te gusta? y tú dices, esta definitivamente fue la que me nació desde lo más hondo de Dogi pues mira, a ver, yo te digo que que cada canción es un hijo de uno una hija de uno nace de lo más, como dice de las entrañas del hombre sale de las entrañas más... desde por allá sí, sí, por allá y cada canción ha tenido un significado muy bonito por ejemplo, Amarte en silencio fue una relación que tenía yo en secreto de padres, de todo el mundo por mi otro campo laboral pues me tenía que esconder porque si no se daban cuenta me linchaban, me ahorcaban porque no se veía bien entre la sociedad y entonces pues cuando la hice pues era precisamente pensar en todo eso escapado de todo el mundo escapado del padre escapado de familia y eso fue grande fue Amarte en silencio y después también en sus canciones como Cariño y nada más que fue después de una pelea cosas así como hablábamos ahora con el maestro Felipe que era la nostalgia o sea, cuando uno tiene ese momento esa tristeza es la que da ese momento de inspiración que genera grandes, grandes éxitos sí, mira que por ejemplo una de las canciones que también ahorita gracias se ha formado fuertemente en México que es lo que viene ahorita en gira viene una canción que se llama Cariño y nada más que precisamente ya estamos en esta semana arreglándola para que salga en video estaba en plena pelea con mi expareja y la pelea de ella era enorgumeneadas pues así, él habla y alegando, alegando y mientras ella alegaba yo con el celular era describiendo lo que pasaba o sea, era decir que ella se había cambiado todo lo que sentía de decir que que eso que decía que te amaba al principio y ahorita simplemente una rutina un cariño que se sentía que había cambiado todo ese amor por un cariñito nada más entonces salió eso salió una canción de decir mira, yo sigo sintiendo lo mismo pero pues esto ya ya marcó ya marcó el final y chao mejor, mejor antes de que nos haga daño mejor cerrar lo que siente el hombre cerrar y chao o sea que son de esas canciones qué pena que te interrumpa corta vena son de esas canciones exactamente que las dedican y mientras la escuchas estás con la cuchilla y no, pero mira que son son ratitos que que muy bien acompañados se sienten muy chéveres son bonitas son canciones que que son bien acompañadas sí y pues como de sus tantos aprónimos que le han puesto a las canciones de la salsa romántica pues es salsa de alcoba salsa de estar arrunchados o bailándola en una baldosita en la mitad de la baldosa rico así la pista sola usted es el único que conoce la canción ella y usted y uno cantándose al oído ay no ya eso es mucho ya se puso cantante porque hoy es viernes hoy es viernes precisamente le iba a preguntar a Adogui pues él está hablando de quien está componiendo que compone y hay una etapa de los de los cantautores o los compositores que son como víctimas de la musa en sobreexposición pero hay otra etapa de ausencia la musa para los que nos conocen es como la inspiración divina de los músicos y compositores ¿en qué etapa estás? ¿todavía víctima de la musa en sobreexposición o en ausencia o más bien son de los músicos que decís listo yo sé que la inspiración llega pero también hay que irla trabajando y trabajando y trabajando bueno mira yo creo que nosotros como artistas no podemos quedarnos en una sola cosa nosotros tenemos que irnos innovando día tras día que salió algo nuevo hay que hablarle a eso nuevo por ejemplo hace poquito yo escuchaba mucho lo que ha cogido tendencia viral ahorita que es lo de la modelo yo ella es amiga no quiero caer en consecuencias pero pues anteriormente había sacado una canción precisamente de eso que se llama Chica Duay una canción que habla habla precisamente de la chica superficial la chica que pasa por todo ese tipo de aventuras digámoslo así y pues la verdad se ha marcado mucho eso yo gracias a Dios pues que es el que me inspira diariamente trato de hacer algo nuevo si no me sale una canción completa al menos un verso con el fin de estarme renovando y estar sacando canciones constantemente igual he tenido el placer de escribir para otras personas y entonces pues ha sido muy interesante esa faceta ya no solamente escribir para ti sino decirle me nació para que vos hagas esto y se ha ido canciones así ahorita hay una canción sonando muy fuerte en Ecuador que ya se está haciendo una gran cantante allá bueno pues genial que tu inspiración sirva para la voz de otros cantantes que ese ritmo esa tonalidad llegue Doggy en este momento ya empezaste un tema que son giras internacionales ya estás sonando en otros países cantautor también has escrito para otras personas que más esperamos nosotros en este momento de Doggy bueno en este momento pues gracias a Dios como te digo ha sido muy fuerte esto y gracias a lo que estamos haciendo ahorita estamos iniciamos un proyecto nuevo que se llama Alianza Artística Crossover Alianza Artística Crossover es un grupo de artistas de aquí que están apenas naciendo de artistas que apenas están siendo reconocidos artistas que apenas están empezando una carrera y que de pronto los que ya llevamos alguito de tiempo y hemos recorrido un poquito más de pasos pues la idea es decirle yo te ayudo vamos a andar juntos vamos a caminar y pues gracias a Dios pues a este proyecto se han unido varios artistas de esa misma talle de nuevos antiguos no solamente se han unido artistas cantantes sino que también hay modelos ya hay presentadores entonces ya el grupo se ha ido engrosando y ya somos 22 artistas metidos en el grupo como un colectivo como un colectivo exactamente y pues ahorita lo que estamos haciendo es decirle bueno mira a mí ya me contrataste ahora contratame a este artista que es darle la oportunidad a otros también para que se evite ese egoísmo ese egoísmo que te hablaba hace un ratito ese celo profesional de decir ah no si contratame a mí no más no contrata a nadie más si no ves te mandan mis cantantes bueno si no puedes contratarme a mí contratalo a él y hacerle el favor también a otro caleño de llevarlo a tu temporada muy 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 bonita esa iniciativa o sea es una iniciativa genial porque resume en parte lo que es el caleño que es una persona amable una persona que no no se llena ese celo esa envidia el tema profesional es complicado de pronto por tantos obstáculos que tiene como lo son la envidia de pronto el chisme la rivalidad que puede haber entre los mismos artistas pero ver que en este momento se forma un colectivo de muchas personas que ya llevan trayectoria en el mercado y están ayudando a otros que están iniciando su camino o aquellos que han llevado ya una trayectoria pero el camino no ha sido tan fácil ha tenido más trabas que el que por ejemplo la tiene difícil en este momento pero hay momentos en los que sigue de largo entonces es genial Dogi esa iniciativa de ver como entre artistas jóvenes que están empezando que ya llevan un tiempo decidieron decir bueno nos vamos a ayudar porque es que unidos llegamos más lejos no y no solamente eso mira que pues gracias a canales como multicanal que nos da la oportunidad de llegar a artistas locales donde muchas veces otros canales ni siquiera nos dejan acercar allá ni siquiera ve mira escuchando la canción no no ah listo o hacen como muchas emisoras y lo digo abiertamente yo Dogi García que han dicho mira te traigo el CD y llegan ay que bueno un CD del Dogi y después cuando uno sale de allí lo botan ahí a la basura entonces con base a eso hicimos una emisora propia ya tenemos emisora propia en la misma alianza que la sostenemos los mismos artistas entonces es rico saber que ya tenemos una emisora donde suenan 24 horas del día nuestras canciones ok entonces ahí lo que estamos haciendo es alimentando 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 eso la sintonizamos es virtual es virtual pues como obvio pues no se ha podido todavía llegar a lo que queremos que es FM pero porque es algo costoso pero si en la parte de online lo que estamos haciendo es que cada artista que está dentro de la alianza pues la tarea de él es listo tu tarea es poner la emisora allí en tu perfil y que toda tu gente todas las personas que te siguen tu mamá tu papá pues como algunos apenas están empezando o los que nos siguen a nosotros que de pronto ya llevamos alguito más de personas que están ahí pendientes de lo que sacamos nuevo pues están ahí sintonizándola escuchándola poniéndole comentarios pidiendo canciones llamando a artistas ¿pero cómo se llama? ¿dónde nos metemos? ¿dónde le llamamos? Alianza Artística Crossover Alianza Artística Crossover Alianza Artística Crossover Alianza Artística Crossover ¿por qué se llama? ¿Listend Tuning? Listen Tuning Listen Tuning Listen Tuning Eso Pero genial, genial o sea, genial saber que hay una emisora también en entendemos que en este momento el boom de las emisoras virtuales está en su máximo furor entonces no, pues no vamos a decir que va a estronar al FM porque eso ya sería irnos muy allá pero en este momento si las emisoras virtuales están en un boom que se debe de aprovechar se debe de aprovechar tanto para los nuevos como para los talentos que ya estaban Pero tú te das cuenta que las emisoras virtuales ahorita son mucho más oídas porque inclusive vos vas en el radio vos no vas a programar el radio sino que vos vas escuchando música directamente del iPod o vas escuchando en tu oficina pones la emisora a sonar online no vas a escuchar una emisora pues normal en FM Y por tiempo también a veces es como más cómodo llegar a programar la emisora virtual y escucharla Dogi, en este momento nuestros televidentes que te están viendo dicen ve, me encantaría tenerlo en un cumpleaños en una presentación ¿Cómo hacen? O sea, ¿cómo te ubican? ¿Tu número de contacto? ¿Tus redes sociales? Claro que sí Fácilmente por cualquier red social YouTube Instagram todo lo que sea Dogi García la voz sensual de la salsa romántica y el celular es 310-388-9477 igualmente para los artistas que quieran ingresar a la alianza también me ubican ahí rápidamente Repitamos nuevamente el número 310-388-9477 por ahí cualquier artista o cualquier persona me ubica fácilmente Aquí en el CD por si de pronto les quedó dudas entonces comuníquense a Multicanal Televisión aquí al Proltag y le vamos a entregar el CD Exactamente marque el 306-9074 si tiene usted alguna duda quiere pertenecer ahora a la alianza artística o simplemente quiere empezar a hacer un seguimiento más de lo que es la carrera musical de Dogi García y de las personas que están trabajando con él en este momento entonces ya saben aquí en Multicanal están los CDs para regalarlos y el regalo sigue vía nuestra fanpage para que ustedes lo sigan y sepan cómo obtener uno de estos espectaculares CDs También hay dos boletas dobles eso iba a decir dos boletas dobles para el homenaje La fecha recordemos nuevamente la fecha 22 de septiembre en Praga con todos los juguetes Allá vamos a estar también estén pendientes de Alto Voltaje porque poco a poco les vamos a ir soltando la información más adelante para que tengan entonces también hay dos boletas para rifar dos boletas dobles no siendo más el programa de hoy diferente distinto lleno de contenido y exactamente llegamos al final lágrimas cortito pero sustancia lo bueno no dura tanto bueno desde ya les mandamos un beso muy grande a todas las personas que sintonizan Alto Voltaje Recarga Tus Sentidos a las 3 y 15 de la tarde de lunes a viernes muchísimas gracias por estar conectadísimos con nosotros recuerden que ustedes son básicamente la razón de ser de nosotros estar el día de hoy aquí desde ya les mandamos un besito y chao chao muchas gracias por estar aquí y gracias a Dougie a todos feliz tarde yo los bendiga cuídense y gracias a todos y gracias a todos